Sobre el problema de robo de combustible que se vive en la zona del llamado Triángulo Rojo, diputados consideran que la única forma de frenar los delitos provocados por la extracción ilegal de petróleo o de gasolina o de diésel es dejar de enviar el combustible refinado por los ductos que atraviesan esta zona del Estado de Puebla y redoblar esfuerzos, sobre todo en los municipios, con mayor incidencia en este delito como Tepeaca, Acajete y Amozoc. Hay que acabar de raíz, de tajo el problema y cómo, evitando enviar un producto listo para su comercialización a través de los ductos de Pemex.